Hoy salió con un bolsito caro Su vestido combina con sus ojos claros Su mirada mata como un disparo Se puso bonita porque le contaron Que esta noche va a estar en el mismo lugar El hombre que la traicionó Pa' que vea de lo que se pierde Y que dejarla fue su peor error Ella quiere hacerle entender Que eso tan malo no se hace Ahora quiere desquitarse, quitarse La ropa y no será con él Pa' hacerle entender Que eso tan malo no se hace Ahora quiere desquitarse, quitarse La ropa y no será con él Ahora le toca ver como traerse la perrea Vestida de cartier Por ella se babea Al bro de la vuelta se le puso fea Ahora pa' todo le pichea Ni en un día se ama, ni en dos se olvida Se canso de un cabrón que siempre le mentía Se dio cuenta que no iba a encontrar salida Que no era lo que merecía Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde A veces las cosas se invierten Y aunque mil cuentos se inventen No va a volver Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde A veces las cosas se inventen A veces las cosas se invierten A veces las cosas se invierten Y aunque mil cuentos la inventen Ella quiere hacerle entender Que eso tan malo no se hace Ahora quiere desquitarse, quitarse La ropa y no será con él Pasarle a entender Que eso tan malo no se hace Ahora quiere desquitarse, quitarse La ropa y no será con él No será con él, no será con él, no No será con él, no No será con él, no Pa' la calle se va Con su bolsillo, cargo y pe Prepárate pa' Ella va a afuera Quieres desquitarse, quitarse La ropa y no será con él